Buenos Aires, Country Rock, desde Santa Paula, por supuesto que sí, espectacular domingo. Y ya cayendo el sol por la tarde en este hermoso domingo que pasamos allí, nos encontramos en un descanso que tuvieron los chicos después de un arduo trabajo de tres meses, la gente responsable del evento. Luciano Benítez, junto con Federico Benítez y Johnny, que es el titular de la radio FM 100.3, la nueva amiga, para charlar con ellos. Vemos la última nota y, por supuesto, vamos a regresar con mucho, pero mucho más rock and roll y con nuestra cámara viajera en la pantalla TV y Zona Country TV. Vemos la nota. Buenas tardes, la pantalla TV, Zona Country TV. La verdad que estoy muy agradecido, la gente de Zona Sur, la gente de Zona Norte, a todos los que se hicieron presentes hoy en este día de Buenos Aires, Country Rock. Este es ya el segundo evento, ya que venimos haciendo en la Plaza de los Abuelos. Así que agradecer de todo corazón a toda la gente, que, bueno, hoy se logró el objetivo, ¿no? Bueno, a través de la pantalla TV y a través de Zona Country. Solamente somos un canal que muestra todo lo bueno que hacen los demás. Nosotros súper agradecidos por haber dejado que nosotros participemos en esto. Bueno, y vos agradecer también a la gente del municipio, ¿no? Sí, quiero agradecer al Centro Cultural de José C. Paz, a Darío Humada, a Roque, a Ronnie Cajiano, bueno, al señor Intendente Mario Alberto Dicci, que nos dio la posibilidad de hacer este gran evento. Y agradecer a toda la gente que se hizo presente, como bien te decía, ¿no? Y a todo el equipo de la radio, que sin ellos tampoco nos podríamos haber hecho este evento, ¿no? Que apoyaron, apoyaron a que esto se haga realidad. Luciano, ¿hace cuánto que nace esto? Y la verdad, totalmente agradecido de haber logrado todo esto con tus hijos. No, es un sueño a través del tiempo. Vos, mejor que nadie, Manu, sabés que nos conocemos desde muy pequeño. Y hemos transitado el rock and roll ya, digamos, desde la cuna nosotros, ¿no? Empezamos con los discos de pasta, después también lo que es el cassette y todas esas cosas que, bueno, ahora ya está un poco perdido, ¿no? Sabiendo que el vinilo siempre está presente, pero bueno, nosotros era un sueño esto hacer. Éramos chicos y soñábamos algún día hacer algo con el rock and roll de esta manera, ¿no? Bueno, allá por los 90 no era muy difundido el rock and roll, donde, por supuesto, no había banda como hay hoy. No había evento tampoco, no existía lo que es San Pedro, ni Luján Rock, no existía nada. Y bueno, a través de los esfuerzos de algunos que hacían radio, era muy poquito, se empezó a difundir, a pelear por el rock and roll y, bueno, dio su fruto. Y hoy estamos en Buenos Aires Country Rock, de la mano mía, de mis hijos, de la mano tuya también, Manu, de la pantalla. Todos poniendo un granito de arena para que esto se haga realidad. Y, por supuesto, darle las gracias también a lo que es la agrupación Leyenda Peronista de Darío Ahumada, que estamos trabajando con él en esto. Nos apoyó con todo lo que es este gran evento, con vos estás viendo todo lo que pusieron, el sonido y todas las cosas, lo puso el intendente Mario Ishi, en conjunto con Rocky, Rocky Cajiano y Darío Ahumada. Así que estamos muy agradecidos y muy agradecidos a ustedes que nos hayan venido a apoyar en este gran evento, totalmente gratis para todos los rockeros y todas las rockeras, que después de una pandemia se merecían esta gran fiesta de rock and roll. Fede, que es el Fede DJ, él se dedica a hacer DJ solamente, vamos a acercarlo un poquito por este lado. Fede se dedica solamente a pasar música, no es tan amante del rock and roll, pero está con la música siempre. Y bueno, a través de la Casa de la Cultura de Ciudad, logró ser el nexo entre el rock and roll y el municipio. Hola Manu, hola a toda la pantalla TV. Queremos agradecer a toda la gente que hoy se hizo posible acá, en la Plaza de los Abuelos, y agradecer al Centro Cultural, a Rocky Cajiano, a Mario Ishi, a Darío Ahumada, por todo esto, que la verdad estamos felices de estar viviendo toda esta fiesta de rock and roll, que ojalá que sea otra fiesta a mano. Me olvidé de agradecer a los DJs de Zona Norte, Zona Sur, me olvidé de agradecer a las bandas que se están haciendo presentes, que están tocando ahora. Muchísimas gracias a todos, a todos. A todos el equipo, porque la verdad, esto se hizo a fuerza pulmón. Así que, gracias, gracias a la pantalla TV, Zona Country TV. Bueno, totalmente contentos, queridos amigos, totalmente contentos de poder haber logrado esto acá, desde José C. Paz, y para todo el mundo, a través de la pantalla TV de Zona Country, continuamos por el camino del rock. ¡Gracias!